Hola, qué tal y muy buenas tardes. Bienvenidos a este flash informativo a través de nuestra nueva página Noticias La Lupa Araucana. Hoy es 21 de abril del año 2022. Saludamos ya a todos los que se conectan a través de nuestras redes sociales. Y mucha atención que ya las autoridades iniciaron las investigaciones para dar con la captura de los dos jóvenes que pintaron unos grafitis en el malecón alusivos a la guerrilla del ELN. Para la Administración Municipal de Arauca, los grafitis que aparecieron pintados en el malecón ecoturísticos alusivos a la guerrilla del ELN es un hecho bochornoso. Para la capital araucana, la Policía Nacional identificó a los jóvenes que cometieron este hecho. Desafortunadamente es un hecho inesperado en el municipio de Arauca, muy desafortunado. Esa es una información que maneja la Policía Nacional. Ellos ya tienen información que son un par de jóvenes que se desplazan en una motocicleta, que ya tienen las características de esa motocicleta, están en la búsqueda de ellos. Y se conoce que son personas, según información que nos aporta la Policía Nacional, que son personas que vienen de la frontera de Venezuela, hacen sus actuaciones y desafortunadamente vuelven a su lugar de origen. Según la Secretaría de Gobierno Municipal de Arauca, Marta Mantillas Rojas, la Policía la noche anterior le hizo seguimiento a varios lugares del municipio capital. En la noche de anoche, valga la redundancia, la Policía estuvo haciendo un total seguimiento de acuerdo a información que me da nuestro comandante de estación. Y pues afortunadamente pues en la noche no sucedieron nada. Esperemos que estos seguimientos que se vienen haciendo a todo el proceso de seguridad que desde la Policía Nacional se brinde a los araucanos se siga dando para que situaciones como estas no se vuelvan a presentar en nuestro municipio, que realmente son nuevas para la población araucana, para todos nosotros. Es una actuación que sorprende a la comunidad y que esperamos no se vuelva a presentar en nuestro municipio. La funcionaria aseguró que con estos actos de pintar letreros alusivos a un grupo guerrillero molesta definitivamente a toda la población araucana. Claro que sí, eso son actuaciones que sorprenden a la comunidad araucana, que molestan a la comunidad araucana y que por supuesto se siguen haciendo acciones para que actuaciones como estas no vuelvan a pasar. Sin embargo, la Policía Nacional de manera inmediata actuó para hacer la limpieza de estas paredes al mismo tiempo que desde la Secretaría de Gobierno un funcionario de la Inspección de Policía también está haciendo seguimiento para hacer lo propio frente a los grafitis que nos dejaron en los diferentes sectores del malecón, por supuesto porque estos escenarios no se pueden seguir presentando en el municipio de Arauca. La jefa de la cartera de gobierno manifestó que estos hechos son actos vandálicos por parte de algunos jóvenes. Claro que sí, son actos repudiables, son actuaciones vandálicas que por supuesto nosotros como autoridad del municipio de Arauca tenemos que seguir controlando porque no pueden seguir sucediendo esta clase de actuaciones en el municipio de Arauca. Son cosas que nosotros, a las cuales nosotros no estamos acostumbrados a ver y que por supuesto le corresponde a la Policía Nacional seguir en esa tarea juiciosa como lo han venido haciendo de hacer ese control de seguridad, especialmente sectores tan álgidos como es el malecón, como son estos sectores que de una u otra manera han venido presentando algunas situaciones de inseguridad, pero lo que nos cuenta la Policía Nacional es que esas acciones están siendo reforzadas, eso lo hicieron anoche, lo van a seguir haciendo durante todo el tiempo como corresponde. ¿Algunas cámaras de seguridad que están en el municipio de Arauca se encuentran fuera de servicio? Bueno, hay algunas cámaras en el municipio de Arauca, no podemos desconocer que hay unas cámaras que están fuera de servicio. Contarles a los araucanos que desde la Secretaría de Gobierno ya se está adelantando el proyecto para el mantenimiento de estas cámaras. De manera conjunta estamos trabajando con la gobernación, donde la gobernación se ha comprometido a gestionar unas cámaras del orden nacional, que serían 12 cámaras nuevas para el municipio y que el municipio se comprometa a hacer el mantenimiento a todas las cámaras que además que ha comprado el municipio de Arauca también las ha comprado la gobernación y el compromiso es que nosotros como municipio nos comprometamos, valga la redundancia, a hacerle mantenimiento a todas las cámaras. Lo que quiere decir que estamos trabajando en ello porque de todas formas hay algunas cámaras que por su ubicación no les hacen algunos daños, no les bajan los cables por la ubicación de ellas, son lugares críticos y que esas cámaras seguramente van a quedar todas funcionando de acuerdo al mantenimiento que le vamos a hacer. La Policía Nacional en el municipio de Arauca continuará con los operativos para dar con la captura de los responsables.